Ok, marzo primero de 2020, muchachos, tengo el gusto, una vez más, primero de marzo de 2020, de conquistar otra cumbre, arriba de 3,517 metros sobre el nivel del mar, estamos llegando, estamos ya conquistando la cumbre, Coahuilón, Coahuila, estamos llegando en un momento más, a lo que es la parte más alta del cerro, tercera cumbre más alta del estado de Coahuila, Coahuilón, encontramos por el área de bosques de Real, Monterreal, posteriormente en esta de Tablas, del lado, y miren muchachos, donde me encuentro, los muchachos, es que eso es obligatorio, acá lo tenemos, una vez que conquistamos la cima, se vale, diversión de la montaña, ha valido un esfuerzo, los lunáticos, se vale, y bueno, los que han tenido oportunidad de venir muchachos, miren, una vez más, otro reto, para mis alumnos, para mis papás, y bueno, la gente que se incorpora a la caminata de montaña, gracias, lunáticos, Néstor, Maribel, Malú, Nancy, a todos los muchachos, bueno, ahorita les voy a hacer su toma, como no quiero omitir nombres, vamos a tomar un descanso muchachos, vamos a hacer área de comida, break, y bueno, espero que se alcance a contemplar, muy bonito, muy, muy bonito, y bueno, vamos a hacer la aplicatoria, la vuelta obligatoria, que hacemos siempre, en nuestros videos, el Coahuilón, Coahuila, wow, muy bonito, ha valido la pena, y bueno, qué belleza, qué bonito, qué bonito, el área de las cabañas, y los bosques de Monterreal, San Antonio de las Salazanas, y bueno, al rato vamos a ir a comer algo, muy bonito, está bonito, impresionante, no me cae uno de, vamos a regalarme, necesitas, 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 parte del regalo, y también, ¿qué vale, muchachos? disfruten, muy bien, en dirección de la montaña, hiking, climbing, y a todas las personas, que le dan like a los videos, a los niños que comparten, también, a los que nos siguen en el canal de YouTube, es gratis, Saúl Salinas, no olviden de suscribir, darnos un like, y, bueno, ya estáis, nos vemos en el video, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?